Memo del Bosque y Mónica Noguera van por Gustavo Adolfo Infante en Imagen TV Se le acabaron las concesiones al caprichoso Gustavo Adolfo Infante. Según se filtró, el productor Guillermo del Bosque será el nuevo timonel del matutino Sale el Sol y hará equipo con su exesposa Mónica Noguera para cortar la cabeza del periodista, pues este se atrevió a correrla el año pasado del programa de primera mano. Gustavo Adolfo se ha convertido en el periodista más demandado y el más conflictivo de la televisión mexicana. Eso lo aprovechará Memo para irlo sacando poco a poco del matutino, pues el llamado periodista de las exclusivas trató de involucrar a Mona en una demanda y hablaba mal de ella ante los directivos de la televisora. Es tiempo de pagar facturas. Y es que Gustavo Adolfo aseguraba que Mónica no servía para estar en la sala de los espectáculos, pues aunque sabía muchas cosas de los artistas, no se atrevía a divulgarlas por amistad con ellos. Esa versión la repetía una y otra vez en las juntas con los directivos hasta que finalmente logró sacarla del programa. El maquiavélico periodista para correrla la involucró en un grave conflicto con uno de sus exesposos. Con su verbo envolvió a Mónica para que divulgara secretos del vocalista de Maná. Así, Mona aseguró que Fer casi se va al otro mundo en una cirugía plástica y fue el tapatío quien la amenazó con entablar un juicio legal contra ella por dar esa información. Noguera le pidió un consejo a Gustavo sobre esa advertencia, pero el periodista sacó a la luz esa amenaza avivando el enfado del Fer. Ante tal situación, Mónica prefirió poner distancia y aceptar con resignación el ya no estar en de primera mano, pues ya no soportaba a Gustavo Adolfo. Durante los últimos días, Mónica Noguera ha sustituido a Gustavo Adolfo Infante en el espacio de los espectáculos de Sale el Sol, mientras que el periodista se hacía sus arreglos faciales. Aunque el verdadero objetivo de la presentadora es volverse a encarrilar en el medio para cuando le den las gracias al autoyamado periodista de las exclusivas. Y es que Memo del Bosque aprovechó el mes de diciembre para abrirse camino en imagen televisión, mientras que Gustavo estaba de vacaciones. Posiblemente este mes se ha presentado como el nuevo realizador del matutino Sale el Sol, noticia que no le cayó nada bien a Infante, pues desea convertirse en el patichapoy de imagen. Pero, ¿cómo decirle que no a Guillermo del Bosque si es uno de los productores más exitosos de la televisión mexicana? Estuvo en Televisa durante 30 años. Ahora llega a imagen televisión por la mitad del sueldo de lo que percibía en la televisora de San Ángel. Si él dice que no quiere a Gustavo por conflictivo, pues se lo quitarán de ahí. Pero no será así de fácil para el conductor de El Minuto que cambió mi destino, pues la pareja planea hacerle la vida miserable durante un tiempo hasta que este pida tregua, pero no sin antes meterlo en conflictos legales como él lo hizo con Mónica Noguera, como si todo se tratara de karma. Gustavo Adolfo Infante le jugó chueco a la presentadora Mónica Noguera al grado que casi la lleva a juicio y posiblemente la pondrían en prisión. Ahora es tiempo de venganza, pues el productor Guillermo del Bosque, su exesposo, se une a su venganza. Así que muchos aseguran que el periodista de las exclusivas tiene los días contados en Sale el Sol.